¡Suscríbete al canal! 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 aquí está oiga mi amor le va a caer la maldición a usted pero una amiga suya la puede salvar una amiga suya le puede hacer el favor si no yo la paja me la llevo no me deje ahí al caballero sin pareja porque si no me llevo la paja señoras y señores aquí con el mejor DJ de Costa Rica empieza esto a ver si objemos la paja recuerden que son ustedes los que dicen si se devuelven o no se devuelven ambas así es que aquí está Bosto poniéndole alegría y esto es animación en vivo en vivo en 107.1 ¡Ole! ¡Alto aquí! ¡Miradó! 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 ¡A ver las palmas! ¡Las palmas! ¡Palmas! 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 ¡Se mueren con una madre y no le conviene! Nadie se mueve nadie se mueve Esta es la animación en vivo Con el señor Ponto Y hoy en fin Los jueves aquí en el Tico Bólico Bueno Ponto estamos en alto Muy larguito Jogamos algo que nos motive A estar más cerquita Alemán y te lo perdiste Diciste por qué no llevé la paja ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso es para ti! ¡Y yo veo! ¡Llegó la gloria! ¡Llegó la palma! ¡La alegría! ¿Dónde están los que tienen Cien años de buen sexo Y los que no preguntan Tienen cien años de buen sexo Así es que no preguntan Porque le caiga la bendición Oiga Ponto Estoy muy guapo ¡Flauta! ¡Flauta! ¡Eso! ¡Ese que se quede solo! ¡Eso! ¡Eso Ponto! ¡Venga! ¡Ajá jajajajajajajaja! ¡Que se quede solo! ¡Venga! 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 Y ya viene la muestra Ya viene la diferencia DJ Kondo ¡Vale, cédalo! ¡Cédalo! ¡Eso, palma! ¡Pregadito, palma! ¡Pregadito! ¡Que sufra, que sufra! ¡Vamos a hacer las palmas! ¿Aquí hay canción? ¡Palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Oigan, si amigos suyos, un cambio, vamos a la lengua, vamos a la lengua Definidas, sí, 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 sí La nueva moda ¡Siete y tú, qué consecuencia! Ch쉬ke, choổikey, choque de chucky, choque, choque, choque ¡Siete y tú, qué secondly, choque, 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 choque ¡Siete y tú, qué consecuencia! Esperadito, esperasse, son rojo o chico Quiero estar activos que yo voy diseñando una vez En tu una nueva moda que yo lançé la internet Disculpen yo porque aprenderé ник podés que aprendes a included en tu plazón Lenza la feína y de la chuma ¡Qué va a ser mis malos! ¡A la madrugada! ¡Oiga! ¡Dios, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está todo el programa! ¡Gracias a Dios, ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Gracias al cielo, ven y ven! ¡Oye, espérate! ¡Ven a estar con vosotros todos, güey! Mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuatritos Me liberé de mi casa y de su locuro Me liberé de Gaula y San Corrito Me liberé de la silla y de Reca, de Oca, de Amar y Seca y de Gizet Me liberé también de Raquel, gracias a Dios Me liberé, me liberé de Mariela y el rey Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuatritos Eso fue, eso fue, no fue Me liberé de la silla y de Oca, de Amar y Seca y de Gizet Me liberé también de Raquel, gracias a Dios Me liberé de Mariela y el rey Me liberé de Mariela y el rey Gracias al cielo me liberé Me liberé de Mariela y el rey ¿Quién es lindo el multicolor? Siglo 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 Karaoke Este es Fausto, papá ¡Qué maneras! Oiga, casi me caí Oiga, ¿está cansado? Claro, usted se demobió a este hombre Este hombre no se cambia ropa en un mes, seguro Oiga, ¿usted parece una garra patada? ¿Qué paja el ropa roja? Oiga ahí, está solo risa Aplausos para estos que están aquí a la izquierda ¡Aplausos! Oiga, tiene un poco, ¿no? Se lo oiga, oiga aquí ¡Aplausos a los de la derecha! ¡A los de la izquierda! ¡A los de la derecha! ¡A los de la izquierda! ¡A los de la derecha! Mis amigos ¡A la derecha! ¡A los de 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 la derecha! Nada más llévese Su respectiva faja Muchas gracias Y ustedes tienen premio, ¿ah? Y la faja Esa es una gallorilla, ¿ah? Y se ríe y todo, ¿ah? Es sin vergüenza Pero miren, se perdió el premio Oiga, Fausto, ya estamos mal desde ahí Tome, para que se acuerden De haber estado aquí En el medio de Chiquilay De verdad, muchas gracias